¿Por qué no hiciste la concha de tu madre? ¿Por qué no hiciste negro? ¿Qué te pensás que sos la concha de tu madre? ¿La concha de tu madre? ¿Qué te pensás que sos? ¿Qué te pensás que sos? Anotá los datos porque me voy, encima que te hacés la poronga ¡Peletuda de mierda! Te rompí el auto, si quiero te lo rompo todo ¿Qué vas a romper? ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale la fija, la concha de tu madre! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¿La vas a pisar, negro? ¿La vas a pisar? ¡Eh, negro la concha de tu madre! ¡Vale, negro! ¿Me rompiste todo el auto? Si, tomate nada, nada... ¿Cómo me lo rompiste? Ahora voy a hacer la denuncia ¡Ahora hacer la denuncia! ¡Llamá a la policía ahora! ¡Ahora llamá a la policía, dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! Se debe, usted, te llega, ahí, cuando se le hagan Mami, usted, te llega, voy ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!